Y cambiamos radicalmente de tema porque en el marco de Septiembre Literario se realizará el primer festival Poesía y Rock. Es un evento para todos los amantes de estas canciones que se han convertido en literatura. Sí, señores. Hasta el 26 de septiembre se llevará a cabo en el marco de Septiembre Literario el primer festival Poesía Rock, creado por la Fundación Escarlata con el apoyo de la Cámara Colombiana del Libro y el Instituto Distrital de las Artes. El festival que se realiza en el Café Canterbury en la localidad de Kennedy incluirá conversatorios y recitales denominados shows de poesía rock. El martes 24 Bukowski en Nirvana y el jueves 26 los riffs del rock nacional. Septiembre Literario trae una propuesta diversa de actividades que contribuyen a la promoción de lectura en la ciudad. Los poemas entonces viajan en tonadas de guitarra y hasta en letras sentidas volviéndose leyenda. Las reflexiones sobre sus múltiples contribuciones sociales tendrán lugar en estos encuentros de carácter gratuito.